Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos, estamos de por fin de nuevo en una nueva actualización de Dragon Ball Legends Y por fin, ya puedo decir que se acabó la season de PvP ¡Dios mío! ¡Qué tres semanas tan intensas de PvP! Por favor, no voy a ir a traer ni showcase porque perder en la season anterior de PvP era perder un año de vida Así que, después de una season muy sufrida, por fin finalizamos la season, ¿vale? Gente, nueva actualización de hoy, ¿vale? Tenemos cositas que explicar y agradecer al no ultra instinto que ha venido, ¿vale? Mucha gente tiene ganas de ser ultra instinto y agradecer al hecho de que no haya venido, ¿no? Bueno, vamos allá gente, primero de todo, ¿vale? Eventos, nos ha puesto otra vez el Choice Battle, ¿vale? Evento muy importante y que tenéis que hacer sí o sí por obligación, ¿vale? Yo no lo he hecho hoy, así que vamos para allá, ¿vale? ¿Qué pasa con el Choice Battle, gente? Vamos a ponernos un equipito que tengamos algún rojo, este mismo que tenemos al Cacarol ¿Qué pasa con el Choice Battle, vale? Me explico El Choice Battle es una misión en el evento que se puede hacer una vez al día Una vez al día, ¿vale? Solo una vez al día ¿Qué pasa? Ahora, como por ejemplo, ya que yo he elegido, he elegido para que me dé una Sparking Medal, ¿vale? Para poder comprar ciencieta powers o comprar ciencieta powers del personaje que yo decida O comprar ciencieta powers de extreme, ¿no? ¿Vale? Y aparte de eso, nos dan también CCs, ¿vale? En total son 700 CCs, ¿vale? Y ya veis que de dificultad no hay ninguna Esto me ha costado un segundo y medio Poco me ha costado pasármelo Lo que ha tardado es un pegarle, ¿vale? Así que, muy recomendable hacer Por favor, no saltéis esto, aparte que esto es una misión diaria Obligatoria que hay que hacer Y bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? 59 Chrono Crash Tales 1 Sparking Medal Y 20 Skip Tickets, ¿vale? No es como otras veces, ¿vale? Esto no es como otras veces, ¿vale? Esto está muy bien Por el único hecho de que No estáis obligados a jugar las otras dos, ¿vale? Jugad la que más os interese Y la que más os interese farmear A mí, por ejemplo, me interesa mucho farmear Las Sparking Medals Y las... Los Chrono Crash Tales, ¿vale? Pues así que puedo tirar todos los días a hacer Sparking Medal solo Y voy a tener los mismos DCs, ¿vale? Porque en los Challenge solamente os dan Puntos de la Exchange Show, ¿vale? Así que no estáis obligados a jugar a las tres, ¿no? Simplemente estáis obligados a jugar a una, ¿vale? Así que, pues mira Por ejemplo, las Rad de Medals Me las van a dar igual, ¿no? Así que Chase Battle explicado Vamos a por lo siguiente, ¿vale? Nos ha vuelto a poner nuevas Adventures Obviamente, ¿vale? Tenemos que acabar Efectamos una semana más de Adventures, ¿vale? Así que con los Brilliant City Ya estamos a punto de acabarlo, ¿vale? Aquí recibimos los 5 también Skip Tickets Por la... Por el Chase Battle, ¿vale? Y aquí tenemos lo que viene siendo Las Adventures, ¿vale? Nos vuelven a poner lo mismo A los que os faltaba un ticket para El Sparking Garantizado de Kale De Kefla Joder Para los que os faltaba un Sparking Garantizado de Kefla Pues bueno 113.000 Y lo tenéis, ¿vale? O sea, eso es nada, ¿vale? Y luego más los 100 CCs Que son 200 CCs en total Que también está muy bien Y ayuda muchísimo, ¿vale? Siguiente, gente Nos ha vuelto a poner más historia Que esto sí que se agradece mucho Porque se farmean muchos CCs De forma rápida también, ¿no? Más historia, ¿vale? Para Shalot Si os interesa Pues bueno Ya podéis ir a darle Que hay bastante historia que farmear, ¿eh? Hay bastante historia que farmear Siguiente Ya sabéis que En el... El sábado volverá otra vez El Happy Weekend, ¿vale? Yo recomiendo, ¿vale? No tirar Dailies, ¿vale? Yo llevo muchos días sin tirar Dailies, ¿vale? Estas Dailies que ahora nos han puesto No tiréis, gente No renta, ¿vale? No tiréis ninguna Dailie Guardaros todos los CCs Y a fin de semana Pam Y tiráis ahí las Singles Y a ver lo que sale, ¿no? Que es un banner más rentable Que tirar Singles, ¿no? Siguiente También nos han puesto Un banner Trampa Y malísimo, la verdad El Engine Return, ¿vale? No recomiendo tirar La verdad es que No tiréis, gente No hace falta, ¿vale? O sea, lo único que hay aquí Es Vegito, LF Y el... Y el Vegetta Ese transformable Y ya está, ¿vale? La verdad es que es un... Un equipo... Un bastante malete, ¿no? La verdad es que En fin de la verdad Si tenéis una Multi Y os sale Bardock O sale este Gote Goku God Que es un poquito estafa, ¿no? Así que no tiréis, ¿vale? No tiréis No renta nada este banner, ¿vale? No renta nada Siguiente Evento de Kakarot, ¿vale? Ya sabéis que Bueno, Kakarot Del día de Goku, ¿no? Ya sabéis que tenemos Los tickets, ¿vale? Ya sabéis que tenemos Los tickets que nos dan F2P Hay que acabar las misiones, ¿vale? Los que no los hayáis acabado Como yo las misiones, ¿vale? Tranquilos Full shield, ¿vale? Si no las acabáis Ya las acabaréis, ¿vale? Porque dentro de Cinco días, ¿vale? Era así el día 18 Y yo aquí Sin saber que ya estamos, ¿no? Bueno, dentro de cinco días, ¿vale? Dentro de cuatro días Se acaban estas misiones, ¿vale? Para los que no tengan Yo lo tengo a punto de hacer, ¿vale? Os lo pasáis Y tendréis, pues, 15 tickets más, ¿vale? Y... Hablar el duro contra el muro, ¿no? A ver qué sacáis por ahí Si sacáis un Super Saiyan 4 Siguiente, ¿vale? Esto ya es ya Lo más importante De la actualización Que es lo que hay que comentar, ¿no? Ya lo he dicho Si son completamente difícil La verdad es que Muy, muy, muy difícil Porque, joder Han sido tres semanas Ganabas tres RPs Perdías 50 Muy difícil ha sido Muy difícil Pero, la Season ya ha acabado Ayer lo dejamos muy alto Hoy hemos cobrado Z-Powers Cinco, eh... Remove Slots Dos mil para la Exchange Shop Rank 50 Y ahora Las recompensas Por quedar en el top 10 mil Hemos quedado el top 5 Siete, cincuenta y seis mil Iba a decir Siete mil cincuenta y seis Dos mil CCs Que son súper bien Bienvenidos Dios mío ¿Os imagináis lo feliz que me pone? Que meten dos mil CCs Más los Z-Powers, ¿no? Eh... Genial O sea, genial Ha sido muy dura Muy dura Y ahora cobrar estos dos mil CCs La verdad es que... Es una alegría, ¿no? Yo sé Los que hayáis quedado top dos mil Top dos mil Top diez mil, ¿vale? Esos dos mil CCs Os van a venir genial, ¿no? Y los que hayáis quedado Pues también Que habéis pillado los mil CCs También os van a entrar genial Esos mil CCs, ¿no? Todo lo que se pueda farmear ahora, gente Para aniversario Bienvenido sea, ¿no? Así que Nos ponemos ya con seis mil trescientos CCs ¿Vale? Tengo mucho que farmear Muchas cosas que farmear Pero muchísimas cosas que farmear Y podemos meternos Pues perfectamente Hoy con... Nos podemos meter esta semana Con ocho mil o nueve mil CCs, ¿no? Así que... Nueva Season, gente Eh... Antes de ponerme Full rankeo, ¿vale? Quiero grabar unos cuantos Showcase, ¿vale? De personajes Aunque es de que la Season Se vuelva muy loca Y muy desesperada, ¿vale? Vamos a... Quiero grabar unos cuantos Showcase Así que Lo tendréis en los próximos días Nuevos Showcase, ¿vale? Nueva Season Otra vez agradece mucho Z-Power Rank 50 Cuatro para arriba Así que Ahí lo tenéis, ¿vale? Yo ahora estoy pensando Si subir estos Z-Power Se la vida Porque la vida La tengo a cuatro estrellas Y es algo que hay que tener Muy en cuenta, ¿no? Y aquí, pues bueno Ya vuelven otra vez Las recompensas normales, ¿vale? Así que... Bueno Sencillo, ¿no? O sea, que dar del quince mil Al veinte mil doscientos CCs Doscientos CCs que están muy bien, ¿vale? Para la gente que no, ¿vale? El del diez mil Y al quince mil son Quince mil dos CCs Que está muy bien Y luego, pues mi reto, ¿no? Lo es siempre Quedar entre el top seis mil Diez mil, ¿vale? Pillar esos mil CCs Y pillar los cincuenta Z-Powers Bueno, perdón Los cincuenta Los cincuenta Z-Powers, ¿vale? Así que Pues... Ahí está, ¿no? Luego también tenéis ahí Los cincuenta Z-Powers, ¿vale? Y luego pues también tenéis Aquí los doscientos Y luego tal, ¿no? Y obviamente Pues quedar en el top tres mil No voy a quedar Podría, pero Muchas horas de juego Y paso, ¿no? O sea, mejor quedar entre El top seis mil Diez mil Que son mil CCs Que es lo que yo busco Otros cincuenta Z-Powers Y a chuparla, ¿no? Ya sabéis que la season, gente Va a durar dos semanitas más ¿Vale? Son dos semanas cada season, ¿vale? Empezamos el día trece Acaba el día veintisiete Catorce días justos, ¿vale? Así que, bueno Habrá que ver qué pasará, ¿no? Esta semana pensaba Que nos iban a Poner el Zenkai De la señorita esta ¿Vale? De la dieciocho esta O de la Beedle, tal vez Y bueno, pues De momento Habrá que estar una señorita más Para ver si nos ha anunciado Algún nuevo Zenkai, ¿no? Y así, de momento Estoy entre la dieciocho O la Beedle Seguramente los Z-Powers Ganados ahora, ¿vale? Se los tira la Beedle La subimos a cinco Y la dejamos ahí ya Preparada, ready Para subirla A siete estrellitas Por si acaso Pero tengo miedo de subirla Y que luego No venga ningún Zenkai Y venga otro personaje ¿Vale? Así que, bueno Iré viendo, ¿no? De momento Los Los Z-Powers Que se consiguen Por el Snake, ¿vale? Por el evento de Snake Habrá que Habrá que ver Habrá que ver Dónde se los tiro, ¿no? Así que, pues eso, gente De verdad Muchas felicidades A todos los que hayáis conseguido El top 10.000, ¿vale? Esos 2.000 CCs De verdad es que me alegra Muchísimo que los hayáis pillado Y eso, gente De verdad Si queréis más vídeos De Dragon Ball Legends Dejad un buen like Y recordad Estamos todas las tardes En Twitch Hoy Seguramente no ranqué en PvP Porque yo creo que Un descansito Merece la pena, ¿no? Así que, pues eso, gente De verdad Muchísimas gracias por ver este vídeo Nos veremos ya próximamente En nuevas cositas Dragon Ball Legends Recordad Twitch en la descripción Podéis venir aquí A seguirme A ver qué hago Por las tardes Gente Chao, chao Nos vemos